Bueno, capacitación de autoridades de mesa, se le ha dado mucha difusión, sobre todo a la instancia presencial y a la instancia, digamos, a través de internet. Contanos un poco cómo se está desarrollando esto en Tranquilauque. Sí, en el día de la fecha, viernes 20 de octubre, se van a llevar a cabo dos instancias de capacitación en relación a fortalecer, resignificar, generar espacios para que las autoridades de mesa puedan llegar al día domingo 22 con el conocimiento acabado, con una aproximación de qué se trata a esto de ser autoridad de mesa. En Tranquilauque, a las 13 horas, en la escuela número 17 de 30 de agosto, se va a iniciar la primera instancia. A las 20 horas, en Tranquilauque, en el Cine Jardín, la segunda instancia de capacitación. Y vamos a finalizar en el día de mañana, a las 10 horas, en el Cine Jardín.